Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta cama, tu cama. Bueno, yo quiero que sea tuya, llámame. Aquí estamos, señores. Yo, feliz como siempre de estar en esta entrega con, dímelo en la cama, un invitado que tenemos hoy, señores. Cada vez que recibo un invitado nuevo, ustedes saben cómo yo me pongo, ¿verdad que sí? Hoy me acompaña Crazy Cup. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Que se sienta, que se sienta, que se sienta! ¿Sentiste? La sentí en verdad, la estoy sintiendo. Ajá. Aquí es muy importante, cuando tú estás en la cama, aquí se siente de todo. No, de verdad. La vibra de la gente, la gente que te está mirando ahora, se siente que es buena también, ¿verdad? No, esa cama aguanta, aguanta. Sí. Por ejemplo, tú eres peso pluma, tú no se siente. ¿Qué te digo? Se sienten varias cosas con el loco, sí. ¿En serio? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sientes estar acá en mi cama? Todo bien, en verdad. Me siento feliz, me siento contento, un poquito temblando, porque el aire está peluchón, ¿tú sabes? ¿Es el aire o...? No vaya a pensar que... O yo te estoy poniendo como rapidito. No, 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 no. Porque tú estás todo, en verdad. Pero que tú sabes que el loco también está todo, entonces es un desorden, porque no andamos en esos sistemas. Pero tú pareces un niñito. Dime qué edad tú tienes, primero, para yo saber, que preguntarte, para saber si me voy de lleno contigo. ¿Cuánto tú me echas? ¿Cuánto tú me echas? Ah, bueno, yo te puedo echar mucho. Sí. ¿Y tú has cortado yo uno en cuatro? Sí, no, veinte añitos. Mira, no me puntes la lengua, ¿verdad? Que yo soy fuerte, señor productor. Veinte añitos, veinte añitos, veinte añitos. Yo sabía, un niñito, yo puedo ser tu mamá. O me pueda una, como tú quieras. Como tú quieras. Ya, ya, comenzamos como me gusta, calentico. Mi amor, háblame primero de tu carrera. Tú sabes que estamos en la cama, aquí nos desnudamos, decimos todo lo que tú nos has dicho en otras entrevistas, pero quiero que te sincerices conmigo, con tu público, con tus fans, y nos digas desde cuándo iniciaste, qué tal ha sido tu carrera musical. Y cuéntanos todo. Empecé a cantar desde muy pequeño, como nueve, diez años, por ahí ya tenía la música ya en mí, ¿sabes? Tocó instrumentos y eso, por ahí empezó la música mía, la iglesia y el coro y eso. Ok, ¿tú comenzaste cantando en la iglesia? Ah, no, tocando instrumentos en la iglesia. Tocando, tocando. Y desde allí te comenzó a nacer como que... Exacto, y ahí me cautivo la música, lo que es el ritmo, cualquier ritmo me gusta, en verdad, de cualquier tipo de género musical. ¿Y cuál es tu género favorito, que en verdad tú digas? ¿Mi género favorito? Sí, tu género musical. Aunque cantes dembow, quizás puede que tú tengas otro género. Me gusta mucho lo que es el hip hop americano, el trap y así, y la salsa. Ya después dembow, ¿por qué lo hago? ¿Te ves cantando salsa en algún momento? Podría ser, ¿por qué no? No de que como cogerlo, de que ya, hacerse crossover, de que desde dembow para la salsa, pero se puedan ser, sí, un negocio. Tú tienes un temita por ahí, bueno, uno no, varios temas que han sido bastante buenos, pegajosos, pegados, por ejemplo, cántame una de esas. De que la gente, porque quizás la gente por la cara dirá, pero, venga acá, vamos a ver qué. Y a lo mejor han escuchado mucho tu música y no saben quién eres. Mira, qué bandida estoy, mala, qué mala, qué mala, qué mala soy, prepotente, ando con el trampo en ti. Ay, Katy, ella es cara, le gusta un poco a ti. Mira, es tanto que yo he bailado tu canción y que iba a pensar que yo iba a tenerte en mi cama, mi amor, para que tú veas que el mundo da muchas vueltas. Me tiene en tu cama, literalmente. Sí, sí. Y ahora, desde que tú te vayas de aquí, me vas a tener siempre ahí, en tu cabeza, en la de arriba. Quizás, 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 quizás. Mira, háblame de tu corazoncito, mi amor, cómo está ese corazón, si está ocupado, está libre, disponible. Eso no está ahí, eso lo tiene una fulana por ahí. Ey, ¿en serio? ¿Te lo agarraron ya? ¿Te lo secuestraron? Sí, es verdad. O sea, que ya no hay chance. Hay que venir seguro, este mundo de la música hay que entrar seguro, pero hay que ir a el pile de galpia. ¿En serio? Andan por ahí locas con una de chocos, pero con una de chocos, no tienen eso. ¿Y la chocas de ella en los parties fue? No, eso de antaño, eso viejo. Ah, o sea, es de las que se ha comido las verdes contigo y ahorita se está disfrutando las maduras, ¿verdad que sí? Ah, eso está muy bonito. ¿Qué tiempo tú tienes con ella? Dime, dale, sincerízate. Dímelo. Tranquilo, ya tiene el pile de que el loco no era nada, de que el loco estaba bobo. No, en serio, eso es muy bonito. No quiero dar muchos detalles de la loca mía, porque la loca mía yo la tengo fuera de todo esto, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Sí, fuera de todo esto. ¿No te gustan las mujeres del medio? No. O sea, yo no te gusto. Te gustas todo, pero qué dime tú. Tú sabes que es un bobo. Es un bobo. No, mira, tú sabes algo. En estos medios, tú tienes la facilidad de conocer muchas mujeres. Exacto. En serio. Entonces, es como que una, ¿cómo te digo? Es como, señores, estamos en vivo, estamos, cualquier cosa puede pasar. Es más, a mí me gusta con la luz apagada. ¿Cómo te gusta a ti, mi amor? Me gusta verte, en verdad, con la luz prendida, aunque con la luz de la televisión daba para yo verte heavy. ¿En serio? Sí. Se siente... Peluche, ¿sabes? Cuando te estés ahorcando para que la vaina... ¿A ti te gusta ahorcarla? Claro, me gusta pisarle la cabeza y el tal. No, 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 pero tampoco así, señores. Miren, ellos dicen que sí, porque ustedes dicen que sí. ¿Ah? Ustedes han visto, a ustedes les gusta eso también, digan. Ellos dicen así. Ay, o sea que ustedes, ellos han estado involucrados ahí en un par de cositas. Tú sabes que antes de... ¿Te gusta grabarte? Uno era un band... Pelpila. Y tú tienes cosita ahí. Oye, ahora me pongo mi teléfono hoy. Ay, mentira, para ver. Y le quita el audio. Tiene que quitarle el audio. Señores, ahí, ahí. Señores, aquí se ve todo, pero no, él me va a mostrar ahora sus presentaciones, qué tal ha sido la acogida del público. ¿Cómo se ponen las mujeres cuando te ven? Me imagino, se vuelve loca. Quítale el audio. Ay, Dios mío, pero a ver si tiene mucha fanaticada. Venga, pero para que tú vayas a la mentira. ¿Cómo tienes que decirme con quién es? Oh, pero mira, mucha gente aplaudiendo ahí. Oh, ya, sí, cierto, cierto, cierto. Le gusta como que tenerle el control, el pana. Me entiendo, pero eso fue antes de eso. Fue ya cuando yo era un bandidito, malo, malo. Pero no se ve que eres tú. Es para mí que me engañaste. Me engañaste. Mejor todavía. Dime algo, ¿alguna fantasía que te gustaría hacer o que no hayas hecho? Una fantasía sexual. En un barco, todavía no lo he hecho, en verdad. ¿En un barco? Sí, en un barco. Eso de que de avión es solo de todo el mundo, en un barco. Pero que yo le tengo mucho miedo al agua, no quiero decir que inventaba y me muero. En el barco puede ser rico, pero tú sabes que el barco se... Se mueve, ¿me entiendes? Y va y te lo entro solo, sí, sin tener que forzar. Se va solo, sin tener que forzar. ¿Cuál es tu prototipo de mujer? ¿Cómo te gustan? Culona. ¿Y qué más? Mientras tenga el culo más grande, mamá, me gusta. ¿En serio? Mientras el culo más grande, más grande la maldad, porque son malas. ¿Malas? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y cómo se siente cuando tú ves esa cosa grandota así? Tú sabes que hay que subir el morbo, que hay que el loco saltera. Pero tú eres flaco. ¿Cómo tú puedes con tanto? Pues es que uno desarrolla unos poderes. ¿Cuánto es tu calza? ¿Me lo quieres medir? Para ver, ¿cuánto es tu calza? Yo te lo veo chiquito. Ah. El pie ese, ¿lo tienes chiquito, señores? Miren, el calza es como 35, 36. Págame la cámara. Por favor. Es una demostración y la aprendemos ahora en un rato. Mira, te voy a decir algo porque estamos en la cama y hablamos de todo. Ahora vamos a volver otra vez a tu carrera artística. Sí. ¿Cómo están las fechas ahorita? ¿Están full? ¿Presentaciones? Háblame de eso. No, no, no hay fecha, en verdad. Para diciembre no hay fecha de que es disponible. Al menos que me vayan a meter un martes. ¿Estás soldado todo? ¿Vendido todo? Ah, pero tú estás bien. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues estás bien. Mira, te veo bien de prenda. Sí. ¿Tienes ya tu casa, vehículo, tienes todo? ¿Te montaste? No, todavía no, pero ya estamos trabajando para eso. Sí. Pero no me hace falta decir que eso. Tengo un buen techo donde vivo y mi compañera tiene un vehículo que me puso ahí. ¿Tú vives lejos? ¿De aquí? Yo vivo lejísimo, en verdad. Ah, pero llegaste a tiempo, ¿sabes? Y confieso que yo lo tengo grande y grueso. Ay, Dios mío, pues yo no te estoy preguntando eso, señores. Después van a decir que este programa... Señores, miren, denme esta cámara. Este programa, Dímonos en la Cama, se va a hacer ser sensual. Obviamente, trabajamos con el doble sentido, pero a veces hay invitados como él. Mi amor, es que tú estás brigando con los mineros, mami, ¿eh? Ah, tú eres de los mineros. ¿Me entendiste? Qué frecura total, porque ahí me dijeron, eso es frecura, tú te vas a ir... Digo... Pero tú te sorprendiste cuando me viste. Atención. Cogiste miedo. Mami. Ay. Todavía voy a hablar de cuando yo era un bandido que andaba, tú sabes, fuera de ti. Pero dime algo, pero tú empezaste a echar bromas desde los 10, entonces, porque tú tienes 20 años. ¿Desde qué edad tú comenzaste a...? Mira, en verdad, en verdad, yo me fui para Venezuela a vivir en el 2010 o 2011, por ahí. Y allá fue que me hackean, en verdad. ¿Cómo es que te hackean? Explica, ¿no? Porque yo no sé. Me hackean, porque en Venezuela las mujeres son demasiado fogosas. Yo era un niño... Ay, señores, qué bueno que tú lo dijiste, porque dicen que no, que las venezolanas no. Yo soy venezolana. Oh, ¿qué es lo que yo sé, mi amor? ¿Me entendiste? Tú sabes que siempre han dicho... Bueno, las dominicanas también son súper... He escuchado. Son muy buenas. Se la doy a quien se va a quedarse. La verdad que sí, pero yo siempre defiendo mis razas, señores. No, las venezolanas tienen el diablo por dentro, ¿me entendiste? ¿Y te aconsaban allá las venezolanas? Pero que son una demonia, ¿eh? Que eso era... Yo estudiaba en la Francisco Pimentela allá. Caraca. Y ese corazón grandísimo para allá en Venezuela, ¿verdad? Y pilas de encondites por ahí. Y me decían, métete para acá, vamos para acá, vamos para acá, vamos a hacer desorden. Dos, tres, cuatro. ¡No! Desorden. Yo un chamaquito, niño, ¿me entendiste? No puede ser. Y de ahí fue que el loco fue creando eso, esa morbosidad. ¿Y qué tal son ellas en la intimidad? La chama. No te voy a decir que maté porque era un niño, ¿me entendiste? No te voy a decir que yo llegué a meter los míos heavy, que yo estoy sintiendo que metí los míos. No, pero hice pila de chusqueada en verdad, ¿me entendiste? ¿Y aquí no ha tenido tu venezolana? Dila. Bueno, no importa. Tu esposa nos está viendo, pero, chica, ¿él está hablando cuando él no era malo? Sí, no, cuando yo era bandido. No, ya sabe que yo creo que ella me recató fue. Pero, no, no, venezolana no ha tenido aquí, ¿no? La tuya es dominicana, obviamente, ¿cierto? Entonces, mira, te voy a preguntar algo acerca del cabello tuyo, que veo que lo tienes. Ese es tu cabello, ¿cierto? ¿Te gusta que te halen el cabello? No. ¿No te gusta que te halen por los moños? No. ¿En serio? Pero eso es rico. A mí me gusta jalarlo yo, pero que me lo jale, ¿no? Ah, pero tú ves, te gusta hacerlo, pero no dudas que te lo haga. Así sí es bueno. No, es que... Coño. Un bobo. No, pero deja que tú... Mira, tu mujer, ¿cómo es que se llama ella? Fulana. Esta noche, agárralo, mi amor. Por eso, para que tú veas que te va a gustar. ¿En serio? Y mire, te va a acordar de mí. Mira, esa loca María fue la que dijo que me jalaran por los moños, ¿verdad? Eso es riquísimo. Tú lo has hecho... ¿Cuál ha sido el sitio más loco que tú has hecho el amor? En un balcón, rula, y como a las 7 de la mañana. ¿Y te vieron? Yo no sé si me vieron, yo creo que sí que están pasando. No puede ser. Es verdad. Y fue rico. Fue rico, en verdad. ¿En un carro también lo has hecho? En todas partes. ¿En un carro? ¿Qué es lo que te decepciona de una mujer? A que le cuela yo... No, ya, ya, ya. No nos vayamos tan allá. Espérate, señores. Cuidado. Tú vas y nos frenamos. Crazy, dime qué te decepciona de una mujer. Que pongan huevos, ¿verdad? ¿Como cuáles? Hay muchas formas de poner huevos. No te voy a hablar de infelicidad porque nadie muere un montón. ¿Entendiste? Pide gente... O sea, ¿tú perdonarías un cuernito? Depende de la gravedad del cuerno. Depende. ¿Tú sabes que los cuernos dicen que no? Pero que yo soy muy vaina, en verdad. Lo que es mío es mío. ¿En serio? Que no puedes saltarme con lo que era de que es un mentira. Mira, por ahí hay una... Yo vi una entrevista de alguien colombiana que ella hablaba de que su relación es abierta con su esposo. Está casada. O sea, que ellos pueden... Yo sé lo que es relación abierta, pero que a mí no me hable de eso. Yo fácilmente te abro que abierta ni abierta. No, en serio. Pero es que mira, ustedes son los que siempre andan haciendo su fechoría. ¿Por qué la mujer no? No, yo respeto para que la mami mía me respeten, ¿me entendiste? O sea, desde que tú te frizaste con tu mujer, tú no le has pegado los cuernos. Muéstrame tu DM para ver. Pero que ahí tú le vas a pedir solicitudes que tú vas a ver ahí. ¿Tú no respondes DM? Ni nada, ni nada. Para ver. Deja ver. Señores, estamos en el DM de Crazy. Ah, mira, te mencionaron historias, mujeres. Ay, mira, me encanta tu vibra. Uy. ¿Pero qué? ¿Le he respondido? No, no le he respondido. No, no le he respondido. Ya, ya, ahí. Mira. Ah, pero veo. Regálame, no sé qué, pero no se lo abriste, ábrela. ¿No te gusta abrirle? Es que yo no pongo huevo, mami, menos ahora que soy altita, que cualquiera puede decir. Pero tú sabes que también se siente rico cuando nos dejan en visto. Ah, bueno. Eso de amor. Yo quiero leer ese mensaje para el que dice que le regale el que, uy. Deja ver, ahí lo viste. ¿Qué dice? Regálame una, bebé. Uy. Qué lindo, mi amor. Te quiero conocer. ¡Ay! Déjame verla. Cualquiera la publica. No, mentira. Mira, ella es linda. Pero que ella puede hacer todo lo que ella quiera. Qué linda. Mira, te quiero conocer. Ay, pero hay mujeres frecas, señor. No, pero que en verdad, en verdad. ¿Y qué será lo que tiene el flaco? Ya después de ahora van a saber que yo tengo lo mismo, ¿me entienden? Que estoy chilling. Pero yo le he dicho par de veces, en par de likes, me han saltado con par de vainas mujeres, ¿sabes? Pero yo no. Tampoco la hago sentir mal a la mujer, ¿sabes? La mujer es que mentira, la fanática y eso. Yo no la hago sentir mal, yo la hago su coro. Todo con el respeto. ¿Y qué será lo que tiene el flaco? Te la deja pisar. Sí. Claro. Háblame de los artistas dominicanos. ¿Cuál es ese artista como que aquí cambiamos? ¿Vieron cómo estábamos hablando aquí? Primero de mujeres. ¿Cómo te gusta? Y nos vamos otra vez a lo que es la música, claro, claro. Háblame de los artistas dominicanos, urbanos. ¿Cuál de ellos es el que tú los respetas? ¿Te gustaría grabar un tema con él? ¿Sientes admiración? Háblame de todo eso, porque yo sé que él te va a ver. ¿O ella? Antes que todo, yo, ¿sabes qué? Uno pasó, antes de esa altitud, uno pasó por el fanático. Claro. Y se pegaron mucho antes que yo, que yo le tengo su respeto porque fui fanático de ellos. Lo sigo siendo todavía porque yo me vacilo la música de todo el mundo. Y me llevo bien. O sea, los artistas que yo he conocido, que me conocen, que me tratan, me respetan. Y yo le respeto a ellos y nos llevamos bien. Dame nombre. Por lo menos de dos. Que tú se la das. Y de verdad, para ti es un artista que merece respeto. Bueno, está de lo que yo hago así, que tengo esa cercanía. Está ya y ser, está metizo, está que hay bien. Pero ellos son más de esta generación. ¿Y de la vieja escuela? Se quedó muy duro, señor. Ah, Buloba, muy duro, muy duro. Buloba, pronto lo tendremos aquí también en la cama para que... Está Tibi. Oh, bien. Tibi fue... Ese es mi mentor. Hablemos de la tiradera de Anuel y... Y cómo se me fue Arcángel, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo tú ves esa tiradera ahí? ¿Qué tú opinas al respecto? No, eso está bien, eso está bien, en verdad. Al género musical le hacía falta ese pequeño picantico y ellos la están prendiendo. ¿Tú crees que eso es real o es sonido? Ahí se están diciendo cosas que en verdad, en verdad me las dice una gente y fácilmente lo matamos. Claro, eso tiene que ser real, obligado, porque ajá. O sea, que tú apoyas la tiradera. Mientras sea musical, sí. Claro, porque ahí se puede debatir quién es maduro. ¿Qué artista dominicano tú le dirías no grabo contigo? No, ninguno, hasta ahora no. Ninguno, no te tienes de más ninguno. No, no. ¿Y a ti te tienen de más? No sé. ¿No lo has sentido? Es que en este género... No sé si llámalo de más, pero todo el mundo se pone su careta en determinados momentos, porque... Andan... Por poré que oye razón, que hasta... Hay algunas veces que hasta por por malentendido, porque malinterpretaron algo y ya se ponen una carácter contigo que ni el diablo. ¿Con qué artistas te hemos visto colaborando? ¿Qué artistas vienen por allí para alguna colaboración que tú los puedas mencionar? Viene una cosita con Chimbala por allí. Ey, duro, Chimbala. Ajá. Con Tibi voy a sacar algo ahora. Para de cosas. Y con los nuevos talentos que están rompiendo, también ya para enero vamos a estar sacando música. Europa. Háblame de Europa. ¿Qué tal el público allá? ¿Has tenido la oportunidad de ir? No, no he ido todavía, pero... Los españoles son locos conmigo. Ellos me escriben... Esperamos en tal lado, esperamos en tal lado, esperamos... O sea, que para el 2024 te podemos ver allá. Si Dios lo permite y quiere. ¿Y te gustaría estar con una española? ¡Hostia, tío! Ellas son tan bien pocosas. Lo digo, lo digo. ¡Dilo! ¡Dilo! La producción me dice, todavía tenemos tiempo. ¿Verdad que sí? Dame para yo seguir y ustedes me avisan. Eso fue antes. Eso... Ah, mira, tienes un manejador aquí. ¡Dilo! ¿Has tenido la experiencia con una tía? ¡Hostia, tío! Sí. ¡El hueso! ¿Y qué tal ella? ¡Ni cuánto sexo! Ay, Dios mío, fácilmente. Tú no duermes hoy en tu casa. Pero si miras, si no duermes, aquí tienes una cama. No hay problema. Para dormir, ¿verdad? Pero además si tú me acompañas, para mí no me gusta dormir solo. No, a mí tampoco, si supieras. Yo duermo con mis perritos. Y duermo abrazado. Eso es rico, cucharita. Que duermo en eso, claro. Cucharita, ¿qué se dice? Así. Claro. ¿Cómo es? Y si se alteró lo mío, ya tú sabes. ¿Cómo es? Desorden. Oye, eso. Bueno, pues tú llamas a Manuel y ya. Pero sí, en verdad, uno le dio cintura a una pañal branda por ahí, pero... Mira, tú sabes que yo he escuchado, acá en Trenó, yo quiero que tú seas sincero, que se habla mucho de los bugas. ¿Qué es eso? Bugas, yo no sé. Ajá. ¿Cuál es su nombre? No, Bugatti no. No, no, no. ¿El Alfa compró uno? Sí. Pues yo estoy hablando de Bugatti. Estoy hablando de que hay muchos en el género. Pero no ustedes, sino como que los fans, así como ustedes tienen fans mujeres, también tienen hombres atrás. ¿Has tenido hombres atrás tú? Sí. Que privan en hombres, no gay, porque gay se conoce desde lejos, pero hay hombres como que te tiran tus pollitas. No, los que están declarados ya, que son declarados, yo, pero yo en verdad, en verdad, yo respeto a esa gente, pero que no se pasen conmigo y ya. Yo he tenido panitas maricones y todo. Claro, que son míos, que son, uh. Que son hombre, hombre. No, que son gay, ya lo que yo te digo, los que están declarados. Yo he tenido amigos así. No, pero eso es normal, eso es normal, pero hay muchos bugas en el género. Ok, no, y a esa gente yo no la conozco y no la quiero ser cada vez mismo, ser de una locera fácilmente como por matarte a una gente de esas. Tú estás loca. No, no andamos en ese sistema. Mira, mi amor, entonces me dijiste que diciembre ya lo tienes todo lleno. Gracias a Dios. No hay forma de que te... No, tiren, que el loco le hace su rejuego. ¿Cuánto tú cobras por party? Sí, dame, dame número, dame cifra. Dame número, dame cifra. Por favor, el editor que ponga el número del buque en allá va a... Eso está bien. Mira, a mí me gusta porque tiene sus manejadores. Yo sabía que tú no me ibas a dar número, pero más o menos un aproximado, una cosita. Da pa' comer arroz. Da pa' comer arroz, ¿verdad? O sea, que con eso, mira, que tú deberías, me imagino, que en cualquier momento ya vas a tener tu casita, tu carrito, heavy administrate, bien, ¿verdad? No, yo no soy loquito, yo no soy loquito, estamos trabajando para eso. Estamos bien. Mira, como yo sé que tú eres un hombre fiel, ya me lo acabas de decir, pero por lo menos dime algo, una mujer que esté de morbo del género. Dímelo de ese... Ah, pues dale, dale. ¿En serio? ¿Y le has tirado? No. ¿Y qué pasó ahí? Dime, dime. Yo arrepiento. Pero ella, 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 yo brega, claro. Ella entra. No, pero ahora mismo dime tú, yo no puedo. No, es verdad, es verdad. ¿Y por qué? ¿Qué tiene ella? ¿La tienes, la tienes? No, pero que tú ve como que... Ey, ay, Dios mío, mira, tu mujer se va... No, ya sabe, ya la respeto. No, tú sabes algo, como aquí nos desnudamos, como aquí nos desnudamos, nos decimos todo. Yo voy a decir el nombre que tú me dijiste. Lo voy a decir. Ay, Dios mío. Yo lo voy a decir, pero... Mira. Tírenme, señores, que yo se lo voy a decir. Mi amor, gracias por estar aquí, por haber estado en mi cama. ¿Qué tal te sentiste? Me sentí a gusto, en verdad. Dános a tus redes sociales el número de contacto para cualquier... Digo, Crazy K por tu oficial en Instagram. Ellos saben, el número está ahí mismo, en mi perfil. No te pregunte por qué Crazy K. ¿Por qué? Porque soy un troteado de mi caco. Es así. ¿Y cuál es tu nombre real? Kevin. Kevin, ajá. Por eso la K de último. La K, qué chulo, qué chulo, mi amor. Dame la mano. Gracias. ¿Estás nervioso todavía, verdad? No, ¿qué va? ¿Por qué? Pues hay que aprenderlo. La aprendemos. Yo ando de que nerviosismo. Ah, bueno, señores. Vamos a hacer una locura. Ah, bueno. Tú quieres problemas. Señores, apaguen las luces, por favor. Si pueden. Bye, bye. Nos vemos en una nueva oportunidad acá en Dímelo en la Cama. Mua. Mua.